Yo no te perdí la última vez que te vi Su amiga te testió hablando mierda de mí Ella me vio cuando yo salí de mí A la puta que yo se lo metí Y yo siempre estoy pensando en ti Mi maña pidea ya pero lo que ella no sabe es que yo soy un diablo Y yo te hice daño y a veces me quiero morir Y por dentro me estoy muriendo, estoy agonizando Baby yo te extraño, ya tú no me hablas y yo no sé qué hacer Mi conciencia me dice que tú no vas a volver Yo nunca te quería perder, baby yo me re en tu piel Yo solo te quiero comer tu tapito otra vez Y si tú crees que yo no sea mal Pues yo te olvido y tú olvidasme Pero si tú jamás quieres chingar Yo te lo beso y tú le borasme Ma yo no te engrilleto, si no quieres estar conmigo a tiempo completo Tú me dices y yo te lo respeto Me llamas cuando quieres y te lo meto Hay muchos envidiosos que tiran la mala Chinguemos en la huevo a la Mercedes no se sala Aquel cabrón en cuatro el pelo no te gala Dime su nombre pa' escribirle en una bala Yeah, baby tú te haces pero serás mía Yo he cumplido todas tus fantasías Tú piensas en mi bitch y cómo lo metías Con un diablo estás comprometida Baby tú te haces pero serás mía Yo he cumplido todas tus fantasías Tú piensas en mi bitch y cómo lo metías Con un diablo estás comprometida Ya tú no me hablas y yo no sé qué hacer Mi conciencia me dice que tú no vas a volver Yo nunca te quería perder Baby yo me reé en tu piel Yo solo te quiero comer tus papitos otra vez Y si tú crees que yo no sea mal Pues yo te olvido y tú olvidaste Oh, 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 oh Pero si tú, si tú amas Quieres chingar Yo te lo mezo y tú devoras Se habla hasta la muerte Bebé, ¿qué pasó? Contigo es la única que yo hablo por el vaso El vuelo se atrasó Soy tiempo pa' repetir lo que anoche pasó Dile a tu amiga la metiche Que no va a haber otro que como yo te chiche Que no seas envidiosa Bebé, que lo de nosotros otra cosa Baby, tú te haces, pero serás mía Yo cumplí yo toda tu fantasía Tú piensas en mi bitch y cómo lo metías Con un diablo estás comprometida Baby, tú te haces, pero serás mía Yo cumplí yo toda tu fantasía Tú piensas en mi bitch y cómo lo metías Con un diablo estás comprometida Yo te perdí la última vez que te vi Que te vi Su amiga te testió hablando mierda de mí De mí Ella me vio cuando yo salí de mí Uy, ya no está muerto A la puta que yo se lo metí Y yo siempre estoy pensando en ti Dime, ya sí te odia Pero lo que ella no sabe es que yo soy un diablo Que yo te hice daño Y a veces me quiero morir Y por dentro me estoy muriendo Estoy agonizando Baby, yo te extraño Yeah, yeah, yeah Bad Bunny, baby Anuel Esto es la hojita de JP Rígula hasta la muerte, baby Anuel Díselo, Luján Mambo Kings Mambo Kings Mera dime, Mamba King Fabián Eli Mera dime, Fabián Mera dime, Luján Jopkins, baby Friar hasta la muerte Díselo, Luján Tornito y tú Hit the music, bebé Mera dime, Running ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.